El sábado 20, alrededor de las 19, el ultramaratonista solidario Sebastián Armenol se hizo presente en el Honorable Consejo Deliberante para dar una charla a todos los presentes. En una presentación muy dinámica entre videos, comentarios e interacción con el público, comentó sus inicios y su participación en diferentes competencias en todo el mundo. Aquí te dejamos la entrevista completa al ultramaratonista. Bueno, me llamo Sebastián Armenol, soy ultramaratonista solidario. Hace tres años y medio dejé todo en mi oficina para armar este proyecto. Y vengo invitado por Miguel, quien organiza la carrera solidaria de Maipú todos los años. Yo tengo parientes directos que están radicados acá en Maipú, así que ya este es el tercer año que vengo, así que no vengo solamente a correr, sino a ver a mi familia a comer un rico asado y a pasar un día lindo. La realidad es que es la búsqueda de muchos años, de encontrar realmente lo que te apasiona, de encontrar la vuelta a la vida. Y después de intentar muchas cosas, lo encontré en el medio de una carrera. Estaba en los 170 kilómetros del desierto de Miratos de Omán. Y en el medio de esa carrera encontré que estaba haciendo lo que realmente me apasionaba. Así que volví de la carrera, me senté con el presidente de la empresa, renuncié y arranqué este proyecto hace tres años. Sobre todo llevando el mensaje que tiene mi proyecto, que es superarse es ganar. Que en definitiva lo que yo quiero mostrar es que cuando vos haces lo que te apasiona, no importa salir primero, ganar una medalla o batir un récord. Y ese es justamente lo que a mí me mueve y me motiva a hacer esto. Bueno, parte del mensaje es esto del honor de estar en un cuadro de honor a nivel mundial, donde al día de hoy somos 73 personas que hicimos 7 continentes. Para estar dentro de este club tenés que haber hecho por lo menos un maratón en cada uno de los continentes. Y 7, porque la organización separa América del Norte, América del Sur, más Antártida, ahí están los 7 continentes. Con lo cual, bueno, corrí en lo que es Sudamérica, en Argentina el cruce de los Andes, en Europa 330 kilómetros transalpina, en Asia el desierto de Gobi 250 kilómetros, en África, en Marruecos 250 kilómetros, en Nueva Zelanda, Oceanía 110 kilómetros, en la Antártida 50 kilómetros, y cerrando América del Norte, el maratón de Palm Beach, donde pude cerrar, después de haber ido a Nueva York a correr el maratón, y dos días antes se suspendió, así que tuve que cambiar el viaje, irme a Palm Beach y poder cerrar ahí los 7 continentes. Cada una tiene sus condimentos, imaginate correr en Polo Sur con 32 grados bajo cero, los miedos, las dificultades que tenía, a su vez ir a correr al Sahara, donde hizo 55 grados de día y menos 5 de noche, o sea que cada uno tuvo realmente sus dificultades y siendo una persona común y corriente que entrena en la calle como lo puede hacer cualquiera. A mí me encanta venir a Maipú, coincide siempre con el día de la primavera o en días cercanos, y a mí lo que realmente me gusta es la previa, la carrera y el post-carrera. Encontrar en Maipú todo un ambiente de familia, gente que se traslada a diferentes lugares para venir a correr, Miguel la garra y la fuerza que le pone para cada año hacer la carrera, y como te decía, tener acá familia directa, que me reencuentro porque no nos vemos seguidos, todo eso me da muchas ganas de venir acá y espero que llegue el 20, 21 de septiembre para venir hasta Maipú, así que para mí encantado y un honor estar en Maipú. La charla de hoy es simplemente contar la historia de una persona común y corriente que en un momento encontró lo que le apasiona y el sentido que tiene la charla de llevar el mensaje, como te decía antes, superarse es ganar, donde yo quiero mostrar que en la vida para ser feliz, para ser exitoso, no hace falta batir un récord, ganar una medalla o ganarte un cheque gigante. Si lo haces, bienvenido. Ahora, como va a pasar mañana en la carrera acá en Maipú, van a largar un montón de personas, pero va a haber un solo ganador. Y si creemos que el ganador es el que primero llega, me parece que estamos equivocados. La idea es que todos los que mañana van a participar, todos van a ganar cada uno a su medida. Por eso el superarse es ganar tiene que ver con que cuando vos te superás realmente, cuando vos das todo, te sentís bien, te superaste y ganaste. Ese es el sentido de la charla de hoy.